El Papa Francisco impuso el birrete colorado con el cual elevó a la dignidad de cardenales a cinco clérigos, a los cuales llamó a no sentirse príncipes en la iglesia, sino a disponerse al servicio. Ante decenas de otros purpurados y más de 4.000 fieles congregados en la Basílica de San Pedro del Vaticano, Jorge Mario Bergoglio presidió el consistorio ordinario público el cuarto de su pontificado. En el sermón, el líder católico instó a los cardenales a seguir con decisión el camino de Jesús y a mirar la realidad sin distraerse en otros intereses y en otras perspectivas. Tras el consistorio público, el Papa Francisco y los nuevos cardenales fueron a visitar al Papa Emérito Benedicto XVI a su residencia Mater Ecclesiae, ubicada en el corazón del Vaticano, para saludarle e intercambiar unas palabras con él. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex Notimex